¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos. Nosotros somos Jammer Fight Team y el día de hoy te tengo un súper vídeo en el que vas a practicar dos ejercicios con una pelota de tenis. ¿Cómo te puede ayudar esto para mejorar en tu proceso de aprendizaje las artes marciales mixtas? Tanto un boxeo como tus reflejos. Entonces vamos a empezar. Primero lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un shadow boxing o una sombra de boxeo. Ahora, ¿qué significa la sombra? La sombra vendría a ser la lucha imaginaria, tú contra tu mente. Entonces normalmente cuando tú ves a los peleadores siempre están haciendo esto, esto, caminan un rato, vienen por acá, siguen. Entonces ese es el shadow boxing o la sombra. Lo que vas a hacer para poder mejorar eso es que vamos a poner la pelota de tenis debajo de nuestro mentón, apretando ahí. Entonces, ¿para qué? Porque no se olviden que cuando ustedes tienen que pelear siempre tienen que mantener el mentón bajo. ¿Para qué? Porque si tú levantas mucho a la hora de intercambiar, te expones a que te den el golpe lleno en la mandíbula y eso simplemente es equivalente a un knockout. A un knockout, pero a ti. Entonces tú siempre tienes que estar mandíbula abajo, hombros altos, golpeando, 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 siempre abajo. Entonces para trabajar eso vamos a utilizar la pelota. Entonces vamos a ponerlo debajo y vamos a hacer las combinaciones básicas. Vamos a hacer uno dos, un dos tres, podemos hacer un dos tres rodillas, pero siempre tratando de mantener la pelota apegada a nuestro cuerpo. Entonces lo podemos poner acá al costado o lo podemos poner acá abajo. Entonces vamos haciendo una de cada una. Ya empezamos. Vamos a salir. Vamos. Vnolda va creo que vamos al costado, igual no tenemos는 y pones arriba, vnolda va, un poco. Arriba. Entonces nos damos cuenta que este es un ejercicio super útil porque mientras vas fluyendo es un poco mas complicado, se mueve y tienes que mantener siempre arriba, entonces lo que hacemos es siempre procurar mantener la barrilla pegada al pecho, alejada de cualquier golpe porque ya lo explique, si lo tienes muy alto es muy probable que te agarre y adiós. Entonces, bueno, ahora el segundo ejercicio que vamos a hacer con la pelota es que vamos a hacer, vamos a lanzar la pelota hacia el aire, tenemos que fijarnos en el recorrido, estar bajo el biste, contra la coordinación y vamos a atrapar la pelota como si estuvieras metiendo un golpe. Entonces mandamos, fuerte, jab. Ahora, si se te cae la pelota no importa, siguen trabajando, pero hacemos uno por otro, o sea, cada agarrada equivale a un golpe, entonces hacemos jab. Acá otro, cruzado, cruzado. Lo que tendrían que ser los jocos. Apertar, Apertar. Posteriormente, vamos a hacer jab. Continuamos con dos golpes más. Cruzado. Apertar. Gancho. Siempre lo vamos continuando. Entonces, cada vez que mandamos, vamos a agarrar en forma de golpe. Ya. Cruzado. Gancho. Gancho. Apertar. 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 Apertar fuerte a la hora de agarrar. Ahora ya sabes, si se te cae, no hay problema. Ya sabes, es el timing, que no lo tenemos bien trabajado, pero esto lo vamos a hacer para que, para tener un buen timing, buena coordinación. ¿Por qué? Porque vamos a estar, mandamos la pelota, tenemos que percibirla con los ojos. Y lo tapamos en el debido momento. Continuamos. Vamos. Ya. Entonces seguimos. Ya te dije. Este es un ejercicio súper fácil porque, simplemente vas fluyendo. Entonces, utilizamos bastante. Acá vas a aprender mucho con el timing. ¿Por qué? Porque tenemos que mandarlo y esperar el momento adecuado para poder atapar la pelota. Ya saben, cada vez que atrapa la pelota, apriete fuerte el puño como si estuvieras dando un puñetazo, la verdad. Entonces, mientras más alto sea, desarrollamos mejor el reflejo. Por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y al terminarmos el shadowboxing continuamos con los reflejos agarrando la pelota. Bueno amigos, ya saben, este ejercicio es super bueno. Ya saben, lo pueden hacer, este es un trabajo super divertido, no es necesario complicarse hacer ejercicios aburridos para poder incrementar nuestras habilidades. Sabes que podemos entrenar y ir mejorando los reflejos, el timing, porque necesitamos bastante un buen timing. Mientras más alto mandamos la pelota, mejor timing necesitamos para agarrar un gusto en el momento adecuado. Entonces, espero que te haya gustado este video. Sabes, nosotros somos Jago Fairteam. Amigos, si estás acá en la ciudad de Quito, ven a entrenar con nosotros en las instalaciones del Team Rati. En la ciudad de Quito vas a salir más que satisfecho. Vas a entrenar con los mejores. Ahora, amigo, tú que sigues allá, me sigues apoyando, digo, te pido que lo sigas haciendo. No te olvides de dejar tu like a cada video, ya que lo hacemos con bastante sacrificio para poder llegar a ustedes. Deja tu comentario, cualquier cosa, cualquier incertidumbre, habla nomás. Ya sabes, ningún pendejado de comentario, todo buena onda. Comparte el contenido para poder llegar a más gente, conozcan más el canal. Suscríbete, aprieta la campanita de notificaciones para que te puedan llenar todas las notificaciones a tiempo. Si es así con nosotros, gracias. Pus.